Hola, mi nombre es Rato Melini, soy un productor audiovisual independiente de Guatemala. Mi cortometraje se llama The Bouch. El cortometraje a grandes rasgos toca el tema de la decadencia, cómo realmente todo está no destinado a fracasar, pero sí destinado a podrirse, a perderse. Fue algo complicado tal vez, pero es algo interesante más que lo hacemos con ganas, no lo hacemos tal vez por el lucro, sino por las ganas de presentar una idea y transmitir un pensamiento. Para mí el Festival Lícaro es un festival muy importante a nivel nacional e internacional porque le da a los realizadores audiovisuales la oportunidad de presentar sus obras, sean pequeñas, medianas o grandes producciones. Es una gran ventana que un productor audiovisual tiene para usar a su beneficio y presentar su propuesta y que la vean los demás. Hola, soy Renato Melini y los invito a ver nuestro cortometraje The Bouch en el Centro Cultural Luis Cardoza de Aragón el lunes 23 de septiembre a las 5 pm.